Las fallas humanas son la principal causa de los hechos de tránsito registrados a nivel nacional. Esta división atendió 10.500 casos durante este primer semestre de 2018. Los departamentos con mayor índice de estos hechos son Santa Cruz con 4.721 accidentes, seguido de La Paz con 3.777 casos. El departamento de Cochabamba con 278 casos en lo que corresponde solamente a la variable de colisiones y así sucesivamente los casos donde más se atiende son los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los hechos más decudentes de estos accidentes son por colisiones, choque, atropellos, hechos de tránsito, vuelcos, encunetamiento, caídas, embarrancamientos y otros. Bueno, los hechos de tránsito particularmente tienen un resultado de la responsabilidad humana, ya que el accionar humano es el factor determinante para interpretar un hecho de tránsito. Es por eso que recomendamos particularmente a los conductores, tanto públicos como privados, que estén conscientes de la responsabilidad a cargo de la conducción de un vehículo. Tienen que revisar el sistema mecánico-técnico que tiene su vehículo, como también las condiciones físicas que tiene cada persona. Si bien existen casos en los que un hecho se da por fallece en un vehículo, el conductor es responsable del mantenimiento de su motorizado para que se encuentre en óptimas condiciones y no se den hechos que en muchos casos llegan a cobrar vidas por la imprudencia de conductores. El estado anímico particularmente para evitar cualquier hecho de tránsito. Hemos tenido últimamente diferentes siniestros de hechos de tránsito en las carreteras interdepartamentales debido al cansancio y falta de conciencia de los conductores particularmente, que imprimen velocidades exageradas. A comparación del primer semestre de la gestión 2017, el índice de accidentes se incrementó en un 3%, según el director nacional de esta división, donde Santa Cruz vuelve a encabezar esta cifra lamentable, con 4.109 hechos y La Paz con 3.149. Pese a existir la inspección técnica vehicular, muchos de los conductores realizan un mantenimiento solo por recibir la aprobación y su doceta. Lastimosamente todos sabemos que tenemos normas a nivel nacional e internacional que cumplir y inicialmente depende de la conciencia y el grado de responsabilidad de cada persona. Se trata de concientizar a la gente, vemos muy penosamente en la vía pública, particularmente cuando uno sale a trabajar como consiguió a controlar el tráfico, motociclistas con el casco en el brazo, en el manubrio, y pese a los esfuerzos que uno realiza en la concienciación, a veces a la sanción, siguen cometiendo la infracción. Algo que la dirección de tránsito recomienda a conductores es tener en cuenta que conducir un vehículo es de mucha responsabilidad, toda vez que existen vidas en sus manos. Conducir bajo efectos del alcohol, ingerir medicinas y estupefacientes al conducir, por maniobras imprudentes, por ejemplo, no respetar los señalamientos viales. Asimismo, conducir en exceso de velocidad produce vuelcos, salidas del automóvil de carretera, derrapes, conducir con fatiga, cansancio o con sueño. Conductores son conscientes del por qué se producen hechos de tránsito. A mucha velocidad, falta de seguridad y falta de conocimiento de manejo defensivo. Cosetean mucho, por lo que cosetean. Por la incrudencia hay veces o tal vez fallo de freno. Hay que revisar bien el vehículo. Claro, si hay que salir, hay que probar, hay que cambiar cada mes, por lo menos las pastillas.